Procedo en este acto a tomar protesta de ley al ciudadano Roberto Romero López, a quien he designado el día de hoy como Secretario de Gobierno del Estado de Sonora. Pregunto, ¿protestar, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ella emanan, y cumplir leal y patrióticamente el cargo del Secretario de Gobierno que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Ani Cargo, le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado? Sí, protesto. Si no lo hicieras así, la Nación y el Estado os lo demandan. Mejor de los éxitos en la gestión que hoy comienzas. Que hoy comienzas, programa.